Yo creo que es igual de malo. No es ni peor ni mejor. Es igual de malo. Este congreso te disuelve. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a mi canal Perú. Y el expresidente Martín Vizcarra sostuvo que el actual congreso es igual de malo que el anterior por las leyes que se vienen promoviendo, lo cual ha sido una decepción para todos los peruanos. Asimismo, justificó la decisión de haber disuelto el parlamento ante autoridades que querían perdurar en el poder. Vamos a ver más detalles de estas declaraciones en el siguiente video. El expresidente Martín Vizcarra sostuvo que el actual congreso es igual de malo que el anterior debido a las leyes que se vienen promoviendo por ello. Es una decepción para todos los peruanos. Asimismo, justificó la decisión de haber disuelto el parlamento ante autoridades que intentaban perdurar en el poder. Ante autoridades políticas que se enquistan en el poder, finalmente es una decisión del soberano, del pueblo. Hay decisiones que son dinámicas en el tiempo. Quizás cuando haya madurez de los políticos en el país, pueda en el futuro nuevamente restablecerse la reelección. Pero ahora, yo estoy totalmente de acuerdo en que no haya reelección. Comentó a RPP. El ingeniero cuestionó la aprobación de la eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria y negó que su postulación al parlamento intente beneficiarse de esta figura jurídica. Al respecto, indicó que, si resulta electo como congresista, las investigaciones en su contra continuarían. Aspirantes a colaboradores eficaces. Por otro lado, el exmandatario cuestionó las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces en las investigaciones por obras realizadas mientras era gobernador regional de Moquegua. El ingeniero aseguró que estas no fueron voluntarias, sino que fueron solicitadas por la Fiscalía. Vizcarra reconoció que uno de los aspirantes a colaborador eficaz es un exministro de Pedro Pablo Kuczynski y no pertenece al consorcio que ejecutó las obras Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Sobre estos dos proyectos, hay empresas que los han construido, que son miembros del Club de la Construcción, y cuyos directivos, propietarios, han aceptado que han cometido delitos. Delitos que involucran muchos cientos de millones de soles. Ellos ya han admitido, por los cuales tienen ya pedido de prisión preventiva. Algunos prófugos de la justicia, en esa situación, es decir, en el extremo de su desesperación, ya con la soga al cuello de esos delincuentes, es que han hecho esta declaración para salvarse. Con ello les han reducido los pedidos fiscales. Señaló. Vizcarra está indignado con esta aprobación de la inmunidad parlamentaria por parte del Congreso. El expresidente no puede creer que el Congreso apruebe leyes que no encuentran sentido alguno. ¿Será este Congreso peor que el anterior, como apunta Vizcarra? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de las declaraciones por parte del expresidente Martín Vizcarra. Puedes hacerlo en la parte de abajo. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal Perú. Nos vemos en la próxima.